eso se hace en 4 N-4 entonces como tiene la misma pendiente a esa rampa cuando has restado se va a un escalón pero no quiere que se vaya sino que lo bajes hasta 5 hasta altura 2 entonces le restas le restas o sea esa diferencia de los dos que sale un escalón le tienes que bajar mediante un rampa de altura a ver de 2, 2 de altura 2 pero que se queda solamente en eso lo haces en en 4 ajá en 4 U sub-2 de 4 entonces menos U sub-N-2 vamos un ratito esta diferencia sale el escalón claro le resto U sub- ajá en el mismo 4 ya sale el escalón lo voy a bajar en 4 está bien ajá N-4 pero ahí no termina la historia ojo lo vamos a poner más hervita o si no ahí está ¿no? ahora miren cuando has bajado así ¿correcto? lo ha bajado hasta 4 nada más de altura de 4 pendiente 2 ojo acá tiene que ser pendiente 2 modificatura ahí hay 2 entonces esta rampa que se va hacia al infinito tiene que cancelarlo acá con otra rampa de la misma pendiente ¿ya? de la misma pendiente esto para que no se vaya al otro lado lo vamos a estirar para arreglar así es similar a esto ¿no? similar la única diferencia es que acá se baja nomás ¿no? ahí queda hasta una alturita acá entonces 2 a esto de acá le restas el 2 ¿ya? y se va hay que cancelar eso que se va acá ¿de acuerdo? o sea hay que sumarle más 2 veces u sub menos 2 menos 2 de n menos de ahí ahí se hace ya en 5 n menos 5 listo ahora este rampa con este rampa sale un escalón pero ese rampa ese escalón ya no se va a ir que se quede acá entonces le resto un escalón de altura 2 ajá 2 veces uso menos 1 antes de bajar a n de 100 uso menos 1 en n en n menos 5 y esa es la función ¿ya? es casi similar es que si fuera continua sería así ¿no? un triángulo y un triangulito sino así bajar acá y ahí se queda ¿no? o sea sería así así un triangulito que así horizontal bajar así y ahí se queda si fuera continua porque en cada continua se toma eso en 1 en 2 así se elimina la parte la parte continua y se pone la discreta ¿no? ahí está entonces a esa onda es la que usted tiene que hacerle estas superaciones ¿no? ¿de acuerdo? todo esto ahí está ¿no? entonces este ahí está ¿no? ahí está ¿correcto? entonces a eso le hace estas superaciones cambia de menos signo significa invertir ¿no? después sumarle 2 a la derecha pasarlo hacia hacia la izquierda después menos 3 ¿no? o sea dilatarlo menos 3 y después n menos 4 ¿no? o sea este acá mire n menos 4 n n menos 8 n menos 9 y n menos 9 o sea desplazarlo a lo largo o sea dibujar los soldaditos ¿no? así de simple o sea esta partita es elemental ¿ya? ahora vamos a darles la respuesta de este de la D y la A ¿ya? y para eso después vamos a ver ya eso lo vemos ¿ya? ahora vamos a hacer esta convolución ¿ya? vamos a hacer porque después no vamos a para no regresar ¿ya? hay dos formas de hacerlo ahí dice hacer la convolución gráfica y la analítica ¿ya? entonces eso lo van a hacer así ¿ya? ¿ya? la gráfica la gráfica lo hacen así ¿ya? entonces dibujas las dos ondas el de cuando no hay nada acá adelante entonces ¿qué significa altura 1? ¿ya? son dos ventanas de altura 1 son dos compuertas de altura 1 ¿ya? ahora si conoces el teorema hay un teorema que eso lo calculas directamente sin ningún problema ¿no? entonces acá vas a tener este de acá de aquí vas a tener listo acá vas a tener entonces una ventana de altura menos 1 1 ¿ya? esas son las famosas compuertas esto aprendan bien para porque en en la parte de Fourier todos los cálculos se hacen con la ventana ¿ya? con el famoso método de la modulación igual acá hay otra ventana de altura 1 y es 4 ¿correcto? entonces ah ya esa es la onda ¿ya? ahora vamos a cambiar entonces cuando les dicen hacer la convolución gráfica esta onda de acá que acá es menos más 1 y menos 1 esa onda lo rotas ¿ya? o sea esta onda de acá lo rotas ¿estamos? entonces vamos a cambiar esto la definición pero la ecuación ¿no? la definición ¿sí o no? ¿de acuerdo? entonces ahí está ¿no? aquí está tu onda esa se llama la famosa onda viajera ahí está entonces como esta está en el eje del tiempo entonces este hace T menos 1 y acá es menos 2 a 2 ¿ya? y hace la convolución ¿correcto? entonces en modo de escritura este es T este es T este es T-1 este es T-2 y este es T-2 esta altura vale 1 y también vale 1 listo y la operación convolución es este ¿ya? entonces ¿qué cosa? ¿en qué consiste la convolución gráfica en que esta onda viajera empieza en T-1 ¿no? entonces igualas ¿no? T-1 igual a menos 2 cuando está en menos 2 todavía no hay intersección porque acuérdense que la interval de convolución es un área y como es área tiene que aparecer una figura entonces para T-1 igual a menos 2 ¿correcto? todavía no hay intersección la intersección aparece cuando T-1 es mayor que menos 2 o sea T mayor que menos 3 entonces empieza la onda a intersectarse aquí ¿correcto? hasta que el menos 1 esté acá esté acá todo eso pasa ¿no? después hay para T-1 menos 2 entre menos 2 y 2 y para T-1 mayor que mayor que mayor que 2 o sea cuando este extremo está por acá entonces hay 4 4 ¿no? 4 4 etapas antes menos 2 entre menos 2 y 2 mayor que 2 y lo que debe salirles acá es un trapecio ¿ya? un trapecio eso se hace muy fácilmente con la con la convolución este analítica la B mire la B es bien fácil ¿ah? yo les recomiendo la B pero si les pido ponen condición tendrán que hacerlo pues de esa manera la B analítica la analítica ¿en qué consiste jóvenes? en que el X entonces haces derivas X' o sea derivas la onda ¿ya? entonces la derivada de la onda sale el X' ¿ya? de T entonces las ventanas una de las ventanas aquí cuando hay dos ventanas no hay problema lo derivas cualquiera de los dos ¿ya? entonces te va a salir dos compuertos dos de dos pulsos por ejemplo acuérdense que este es en menos uno y uno entonces derivamos pongamos este de acá ¿ya? entonces este eso va a salir el impulso en T más uno porque está a la izquierda el impulso en T más uno ¿ya? y le restas el impulso en T en T menos uno porque son dos porque la constante su derivada es cero ¿ya? entonces ahí T menos T menos uno ese es el impulso todo esto de acá haces convolución ahí nos faltó ¿no? acá debería haber sido en realidad un corchete ¿no? para que haga la convolución entonces este es X' de T la derivada de esto y lo convoluciona por G de 4 ¿ya? entonces el G de 4 vamos a escribirlo acá es lo mismo pero ya es la compuerta de ancho 4 en realidad en realidad es menos 2 a 2 esa compuerta es U sum menos 1 de T de T de T más 2 y le restas una ventana menos 1 de T menos 1 de T menos 2 T menos 2 ahí está entonces ahora hay un teorema que dice lo siguiente ojo con esto hay que aplicar por eso que se hace este método porque es así el teorema dice cuando hacen la convolución de una función F de T F de T ya haces la convolución de una función F de T con el impulso y el impulso definido por T menos T sub 0 entonces la teoría dice que esta convolución simplemente es igual a la función o sea el impulso lo que hace es a la función lo desplaza nada más en F de T menos T 0 ese es bajo el signo de la interal no sé si eso les han enseñado si no bueno van a tener que repasar estudiar en los libros de señales está todo listo entonces como acá tienes estos los pulsos y vas a convolucionar esto entonces miren T más 1 con este en T más 3 si o no tema del impulso en esto en T menos 2 T menos 1 después en esto de T acá T más 1 y acá T menos 3 o sea les va a salir miren en forma bien simple le va a salir y como este es pulso y este derivada cuando integras te va a salir rampa entonces cuando haces los dos o sea haces esto haces esto te va a salir jóvenes y eso aprendan para que quede ya te va a salir este de acá en la gráfica también lo hacen igual ahí está te va a salir en menos 3 te va a salir un trapecio ahí está entonces modo de escritura acá te va a salir menos 3 acá acá miren menos este de acá sale 3 este de acá acá sale 1 o sea acá va a haber menos 1 aquí va a haber 1 y 3 la altura va a ser el producto o sea 1 1 ahí no hay problema si fueran de diferente tamaño se multiplica nomás o sea o sea se amplifica entonces esa es la que le va a salir la gráfica y la analítica como todos son escalones la integral del escalón es el ramo le sale esta función eso es la que le va a salir de este de acá paso a paso le va a salir ambos por ambos lados muy bien entonces vamos a ver ahora en tiempo que quedan unos 3 minutos 4 minutos vamos a ver las señales rapidito miren y eso está acá esta prenda porque todo lo que es furia transformada y serie furia se hace con esto así que hay que estar moscas yo lo hicimos arriba bueno 4 hay 7 tipos de señales ya y hay 7 tipos ahí está ya ahí está señales una señal es una función que representa una variable o cantidad física por lo tanto contiene información una señal transmite información hay 2 tipos de señales señales en tiempo continuo y señales en tiempo discreto la onda cuadrada que ustedes ven en el oscilador es discreto las continuas se hacen con operadores integrales y las discretas se hacen con operadores sumatorios ya entonces esta es una variable continua y esta es una variable discreta dos señales señales de tiempo continuo señales de tiempo discreto les piden 4 c señales analógicas y digitales una señal x de t de tiempo continuo puede asumir cualquier valor en el intervalo o sea cuando asume cualquier valor el valor de t en el intervalo se llama señal de tiempo continuo o sea señal analógica y señal digital una señal x n en tiempo discreto solo puede asumir un número finito de valores distintos en cambio aquí cualquier valor hay que corregir ¿no? q al que ahí está señales reales y complejas x de t esa es la variable compleja x1 de t x2 de t la parte real una función continua y la parte imaginaria también una función continua señales determinísticas y aleatorias las determinísticas son aquellas cuyos valores están determinados en cualquier tiempo y las aleatorias asumen valores aleatorios en cualquier tiempo señales pares impares eso es simetría simetría x de t x menos t x de n x menos n continuo discreto quizá ¿ya? impar cuando cambie signo y par cuando no cambie signo simetría periódica y no periódica x de t más t x de t x de n más m x n señales de potencia y energía las ecuaciones no de potencia y r cuadrado t o la energía que es la integral que viene a ser el valor cuadrado y con menos hay siete tipos de señales ¿ya? con los sistemas igual aquí está sistemas modelos matemáticos que representan un modelo físico o sea un sistema es la famosa caja negra o la famosa función de transferencia en tiempo continuo en señal continua entrada x de t salida y de t ¿cómo se expresa? con la convolución por eso hay que hacer la convolución hay que saber eso ¿ya? entonces la respuesta se hace con una convolución en tiempo continuo se hace o transformar en Laplace o transformar en Fourier como ustedes ya saben en Laplace se tiene que hacer con Laplace en sistema discreto igual ¿no? xn hn yn la misma convolución y aquí se hace con transformar z por eso que para entender esto tenemos que saber transformar en Laplace transformar z transformar Fourier ¿de acuerdo? estos son señales ¿no? con doble entrada puede haber señales con doble entrada triple entrada ¿no? cuando ustedes quieren conectar tienen un tomacorriente ¿cuántas salidas tienen? acá tengo tres ¿no? eso es eso es salidas y entradas ¿correcto? se representa de esa manera ¿ya? ahora señales con realimentación a eso no estaba acá creo que está no ya con realimentación significa lo siguiente ese es el famoso robacable pues no salir de la salida tomar una señal y regresarlo pero para hacer eso en la entrada debe haber un operador sumatorio o sea las señales retroalimentadas o realimentadas es el mismo la misma sistema pero de la salida se le toma una muestra se le desplaza y acá un operador sumatorio porque hay que sumar entonces la señal de entrada va a salir la señal de salida más la realimentación ¿ya? ese es muy frecuente jóvenes acá hay un ejemplito de Z acá está mire este ya es transformar Z ya y los problemas de eso haremos ahí ¿ya? dice calcula el HZ entonces ¿quién es el HDN? todo esto mire incluyendo la suma así todo eso está la entrada está la salida y todo esto de acá es la famosa HN o sea la función de transferencia y miren acá sale una señal llega un amplificador y de ahí toma una muestra acá hay un retardo solo regresa pero para hacer eso tiene que haber una suma igual acá de acá de la misma señal sale otro llega aquí y hay que sumar y esto se hace ya con transformar Z pero en términos generales entonces es una señal retroalimentada pero con diagrama de bloques se expresa de esa manera muy bien clasificación de sistemas sistemas determinísticos y estocásticos si las señales de entrada y salida son determinísticos si las señales de entrada y salida son aleatorios el estocástico es aleatorio sistemas de tiempo continuo de tiempo discreto si las señales son secuencias continuas en el continuo y secuencias discretas en el discreto sistemas con memoria o sin memoria con memoria ojo un sistema no tiene memoria si la salida en cualquier instante depende solo de la entrada en el tiempo en caso contrario se dice sistemas con memoria o sea sin memoria o con memoria uno de esos ejemplos es el RAM y el ROM esos dispositivos que almacenan información el RAM Random Axie Memory memoria de acceso temporal y el ROM ROM Only Memory sistema de acceso permanente tú grabas ahí ahí queda acá este bueno este mira ojo sistema causal y no causal el famoso principio de la causalidad es uno de los cuatro principios de la naturaleza aparte del del principio de Arquímedes el principio de no el famoso principio de de Cavalieri que un principio matemático y geometría el principio de conservación de energía y ahí está el famoso principio de de la causal sistema causal cuando un sistema es causal todo efecto se debe a una causa si tiene algo y a ese algo no le hacen nada no hay absolutamente ningún efecto o sea la causa se debe a un efecto ese es el famoso principio de la causalidad los sistemas causals y su salida en el momento presente depende solo de los valores presentes y si la salida depende de los valores a futuro de la entrada es no causal sistemas lineales y no lineales lineales y no lineales lineales cuando cumplen dos conceptos linealidad y homogeneidad o sea un sistema lineal si es lineal y si es homogéneo si no es no lineal la mayoría de los fenómenos físicos son sistemas lineales la mayoría hay muy pocos que son sistemas no lineales sobre todo las ecuaciones diferenciales parciales sistemas variantes e invariantes en el tiempo eso es cuando se hace el desplazamiento sistema invariante cuando h de t menos tau igual a y de t menos tau para cualquier valor de tau y sistema variante cuando no satisface estas condiciones sistemas lineales invariantes en el tiempo sistemas lineales invariantes en el tiempo sistemas lineales invariantes en el tiempo y este sería allá cuando es invariante en el tiempo esa es la definición sistemas estables entrada acotada salida acotada acá está el famoso realimentar lo que les comentaba sistemas realimentados de la salida tomas una muestra y la muestra lo sumas y puede haber acá varias etapas especiales después tienen señales básicas acá están estas señales deben manejar jóvenes señales básicas del tiempo continuo función escalón unitario función desplazado función la función impulso que viene a ser la derivada de esto y en general es esta la secuencia función parábola derivada función rampa derivada función escalón derivada función impulso esas son las señales básicas en tiempo continuo con las cuales se hace todos esos trabajos que hemos estado comentando y está la función compuerta la famosa compuerta el g2 el ancho de menos a y ese está definido de esa manera aquí está el trapecio y ahí ya lo que queda después las señales van secuencia escalón unitario acá está el escalón unitario discreto en uno todos los soldaditos uso menos uno dn si le aumentas puedes poner rampa por eso delante había un soldadito de diferente tamaño lo puede normalizar todo si esto han hecho jóvenes esto es en realidad señales y sistemas jóvenes lo que pasa es que como querían anular mate 5 la herramienta que se necesita para el curso es esto de acá sin esto no van a entender nada lo que señales y sistemas ya acá está miren otra representación acá hay bastante miren todos los ejercicios y después ya viene slit no sé si eso también esto se hace después de Z muy bien jóvenes espero que el domingo la prueba sea muy éxito y ya se han ido también los chicos bueno entonces vamos a dejar de compartir cuídense hasta luego pronto pronto